¡Uy! ¡La Rocket Van descompuesta! ¡Ay, tuercas! ¿Qué pasó? Ah, bueno, si no me equivoco. Solo estábamos volando, haciendo nuestro trabajo cuando... ¡Bam! Un edificio salió de la nada y... Chocaron, ¿eh? Técnicamente, sí. Pero fue por una buena razón. Queremos romper nuestro récord de más entregas en un día. ¿Podrías ayudarnos a reparar la Rocket Van? ¡Di que sí o me golpearé la cara! No solo puedo arreglarla, la haré mucho más veloz. ¡Ahí la tienen! ¡La Rocket Van es ahora cien veces más cohetosa! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Es hora de repartir algunos panes! ¡Pero recuerden! ¡No vayan a forzar el acelerador! ¡Entendido! ¡Forzar el acelerador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento como pan tostado! ¡Oh, sí! ¡Vamos a romper este récord fácilmente! ¡Mira qué rápido incrementan las entregas! ¡Sí! ¡Muy rápido! Creo que... se acabó la gasolina. Creo que... mi ropa interior se ensució. ¡Fue asombroso! ¡Sí, Keta! ¿Tienes alguna otra idea peligrosa? ¡Por supuesto! ¡Caballeros! ¡Salúdenla! ¡Con diez mil patos de fuerza, con turbocarga, con gran succiones, dice eléctrica, es la super repartidora de pan! ¡Oh! ¡Tres mil! Tengo una pregunta. ¿Qué? ¡Confían en mí! ¡La amarán! ¡Vamos a romper el récord sin problema! ¿Por qué romper nuestro récord? ¿Cuándo podemos hacerlo añicos? Teniente Duseski, incremente la repartintensidad. ¡Yibidi-yib! ¡Bote! ¡Demasiada intensidad! ¡Apágalo! ¡Eso es intento! ¡Eso es intento! ¡Oh! ¡Roquetpan! ¡El pan repartirá en la roquetpan! ¡Me llamo Zuegue! ¡Y él es Badú! ¿Es bien? ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Con Jenny Wackles también! ¡Pato, eh! ¡Pato, yo!